En agradecimiento al detalle de sus seguidores, Araceli Arámbula compartió el candente video en su cuenta de Instagram, foto tomada de web, la actriz Araceli Arámbula publicó en su cuenta de Instagram un video muy, hot que le hicieron sus fans con fotos de ella posando en bikini. De acuerdo con diario de Ni, la propia, Chule, fue la encargada de compartir el material y además agradeció a sus admiradores por el bonito detalle. En la publicación se puede apreciar la sensual anatomía de Araceli Arámbula, quien ha posado en bikini un sinnúmero de veces, provocando cientos de comentarios positivos donde sus seguidores elogian su belleza y atractivo. Aseguran que Araceli Arámbula se opr o los glutos por esta foto, hermoso cuerpazo, pero más tus caderas, eres toda una mujer con toda la extensión de la palabra, te felicito, eres muy bonita y tienes un cuerpo escultural, besos y abrazos, que mujer tan hermosa, toda una mamacita, fueron algunos de los piropos que le dejaron a, la Chule, NL. ¡Suscríbete!